Oigan, pues hoy de invitado voy a tener Juan Soler. Juan Soler es argentino, aunque ya es nacionalizado mexicano, pues es argentino. Y vamos a tomar hoy un vino maravilloso que se llama Don Luis, que son cuatro uvas, que a mí estas mezclas me gustan mucho, las mezclas de las uvas. Que ciertamente me comentan mis amigos de la Cheto que este es un vino que va muy bien con los asados. O sea, todo conjuga, todo queda, nada es casualidad. Ya volvemos. Pues me llena de gusto porque, miren, yo creo que es de los protagonistas más importantes de este país en novelas. Pues nació en Argentina, pero ya es más mexicano que argentino, digo yo. Y, pues bueno, es actor de teatro, actor obviamente de telenovela, de cine. Y es un gran personaje. Y está guapísimo. Ok, gracias, Juan Soler. Ay, mi amor santo. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? ¿Qué presentación? Vamos, vamos a hablar. Si sabía que era así la presentación venía antes. Si quieren aplaudir, pueden aplaudir, ¿eh? Eso, vamos. Oye, papito, ¿ya te sientes mexicano? O sea, ¿ya te sientes extranjero en Argentina? Este, sí, porque, mira, tengo 55 años y tengo 30 viviendo en México. Entonces ya tengo más tiempo viviendo en México que en Argentina. En el 2003 me volví mexicano. Para empezar, es un acto de agradecimiento porque la verdad que tengo un agradecimiento eterno con México. Me abrió las puertas, me dio grandes amigos, me dio la familia que uno elige, porque la familia que a uno le toca, pues ahí está, ¿no? Pero uno elige su familia y la familia que elegí es la familia mexicana. Entonces, volverte, tomar la opción de volverte de otra nacionalidad es un acto muy fuerte, ¿no? No es un acto como natural, fácil, porque es decir, ah, caray, me siento en casa y empiezan ya esos tires y aflojes emocionales que son, porque son padres, a la hora de la hora te hacen crecer, ¿no? Oye, y tus hijas son mexicanas, ¿verdad? Ellas nacieron aquí en México, ¿sí? Bueno, las dos, azul y mía. Mía y azul, exacto. Pero Valentina vive allá. Valentina nació en Tucumán, vive en Tucumán, me hizo abuelo ahora. Ya sé, Alfonsina, ¿verdad? Alfonsina, sí. Me gusta tanto. Es que es más chimosa que yo, qué cosa, viejo. Oye, cariño, a ver, cuéntanos de tu niñez. Tú naces en Tucumán, tú eres el mayor de cuatro hijos. De cuatro, exactamente, sí. Juan, soy yo, Facundo, María José, María Inés. Yo soy padrino de María Inés. Ah, ¿de verás? Yo tenía 11 años cuando nace María Inés. Yo soy el padrino del nacimiento de mi hermana. Me parece encantador eso. Y tengo mamá, papá murió en el 2006, pero bueno, ellos estuvieron casados hasta que papá falleció. Y tuve una infancia increíble, increíble, de ciudad pequeñita. Nosotros todavía jugábamos al fútbol, a la cascarita en la calle. Poníamos un par de piedras en medio de la calle y jugábamos a la pelota. Y las latas, que era la pantería. Claro, porque no venía un coche. Cuando venía un coche, de lejos ya lo venía. No, ya viene un coche. Entonces, ya ahí te sentás. Correcto. Y si era opción de gol, pues el coche se tenía que parar. Claro, claro. Y veías si era gol o no. Entonces, tuve una infancia, la verdad que adorable. Mis padres fueron padres realmente muy dedicados. Esas familias que realmente quieren hacer una familia. Sí, claro. Entonces, mis abuelos, tengo grandes recuerdos de mis abuelos, porque tuve la oportunidad de conocerlos a ambos, a los cuatro. Qué afortunado, fíjate. Muy afortunado. Nosotros perdimos a mis abuelas, a las dos, desde muy chiquitas. Mira, claro. Crecimos con los abuelos. Claro. No, 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 yo tuve la oportunidad y, de hecho, parte de quien me inicia a mí en el tema de cocinar en los hornos de barro, en la parrilla, pues es mi abuelo, mi abuelo Lolo, el Lolo Quiroga. Lolo, pero Lolo es Quiroga, que es de tu mamá. De mi mamá, sí. Y el otro era Lolo, pero Lolo Pedro, que es de mi papá. Y mi abuela de papá era Yaya y mi abuela de mamá era mamama. ¿Ves? Así me dice mi nieto. Yaya. Yaya. No es mi nieto, es mi cuasinieto. Ok. Pues ya lo adopté. Oye, entonces, ¿y a qué hora aparece el rugby en tu vida? El rugby aparece en mi vida a los seis años. Igual la natación. Es muy deportista desde chiquito, ¿verdad? He sido muy deportista desde chiquito. Tuve la oportunidad de representar a Argentina en natación y en rugby. Ándale. Entonces, me fue muy bien. Judo también. Hacía mucho, mucho, mucho deporte. Es una de las grandes cosas que le agradezco a papá y a mamá porque ellos me llevaban a todo lo que sea deporte. Ellos iban, me tiraban ahí y yo los practicaba y me gustó mucho eso. El rugby aparece al mismo tiempo que el tenis. A los seis años ya en natación yo ya nadaba. Entonces, este... Y un día el profesor de tenis me iba muy bien en tenis, ya sé a campeonatos y esto. ¿Sigues siendo fan del tenis? Me gusta el tenis. ¿Lo ves? ¿Ves los abiertos y todo eso? Los abiertos sí. Sí, vi llorar a Jokovic ayer. Ajá, sí. ¿Viste? ¿Quién es tan deportista en tu casa? ¿Por qué naciste tan deportista? ¿Quién lo inculcó? Papá, papá transcurrió su infancia y su adolescencia luego de la Guerra Civil Española. Entonces, él nace en 1930, justo en plena revuelta española. Mi abuelo estuvo en el ejército y cae prisionero y queda toda la Guerra Civil Española. Años después, en campos de concentración, mi abuela los rescata. Es una historia muy padre, de muchos sacrificios también. Eran gente de las familias notables del lugar donde ellos vivían, que es Igualada. De hecho, el Molín de la Abadí, que es el Molino de la Abadí, que es el lugar más importante de cualquier pueblo donde salen las aguas y donde se trituran los cereales, era de la familia de mi padre. El Molín se llama Joan Soler, y es del año 1290 y algo. ¿Catalanes? Catalanes, claro, catalanes. Esto es en Igualada, Cataluña. Entonces, ellos dejan todo y vienen para Argentina, sin nada, con lo puesto nada más. Entonces, es un nuevo inicio. ¿Esto es tu Lolo? Ese es mi Lolo Pedro, papá de mi papá. Ajá, ¿pero se viene él a Argentina o sus papás? No, se viene mi abuelo Lolo con mis papás, o sea, con sus hijos. Es la familia completa. ¿Con tu papá? Con mi papá que tenía 17 años en ese momento ya. Ah, pensé que era decir 17 hijos, no, dije, no, si era una tribu. Tres hijos. No había televisión en esa época, entonces, como leían y todo eso, no... Exacto. Sí, sí, está bien. Tomaban mate y esas cosas, sí. Y nada, eso por parte de papá. Y por parte de mamá, mi abuelo es Quiroga, que es Santiago Lautaro Quiroga. Él es mapuche, él es originario de familia originaria argentina. Y mi abuela, Giorgi, que viene de Italia. Entonces, tengo una mezcla ahí bastante interesante. Sí, sí, estás muy mezclado. Bastante interesante, sí. Bueno, entonces, íbamos a que eras muy deportista porque tu abuelo... Sí, porque mi papá llegó y nunca había hecho deportes. Allá. Por la Guerra Civil Española y todo, entonces, él quería que nosotros hagamos deportes. Y nos metí en todos los deportes. ¿A las niñas también? A mis hermanas también, sí. Mi hermana es una tremenda, es una nadadora increíble, luego jugadora de hockey. Estuvo en el seleccionado de hockey también y eso. ¿A las niñas? Sí, se nos dio el deporte, afortunadamente. Mi hermano muy bueno en natación y en judo, mi hermano. Entonces, todos hacíamos deportes. Y el rugby, a los nueve años, yo decidí dedicarme pura y exclusivamente al rugby. Me empezó a ir muy bien. A los 15 años dije, quiero jugar en la selección argentina, que se llama Los Pumas. ¿Pumas? Los Pumas, sí. Es como los Pumas de aquí, pero no son de acá. Esos no son los de acá, son los de acá. Te entendí Pumba. Y dije, no, pues Pumba como del rey. No, no, no. Ok. ¿Y el rugby es muy importante en Argentina? Sí. Fíjate, yo pensé que era el fútbol y el fútbol. No, es el segundo deporte. De hecho, en mi provincia, el rugby por muchísimos años fue el deporte más importante de la provincia. Sí, sí, sí. Es fortísimo el rugby, oye. Ay, ya lo sé, para hombres. Ay, sí. ¿Viste esa película Invictus? Sí, tremenda, cómo no. Buena película, ¿eh? Tremenda película. Aparte, los Springboks eran un equipo icónico, completamente icónico. Todo el mundo tenía pánico jugar con Springboks. Springboks era un equipo fortísimo. Ahora, tienen unas leyes en el rugby importantes, fíjate qué incoherente, de no hacer daño haciendo daño. Lo que pasa es que tú puedes hacer daño dentro de las leyes, ¿por qué? Porque es un deporte de contacto, de alto contacto, pero no puedes, por ejemplo, no puedes ir y taclear es cuando tomas a una persona y la pida. Bueno, el tacle es como el fútbol americano, ¿no? Bueno, no puedes taclear el cuello. Sí, porque juegan sin protección y sin casco, no como el fútbol americano. Exactamente. No puedes encarar al otro para pegarle con tu cabeza en la cabeza de él, porque puedes matar a un tipo. Entonces, sí, sí hay muchas reglas que protegen y salvaguardan, pero es un deporte de caballeros, básicamente un deporte de caballeros. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil ver a alguien que vaya con mala intención a otro. Ah, fíjate qué bonito. Pasa. Y en el rugby tenemos tres tiempos. O sea, primer tiempo de 40 minutos, descansamos cinco minutos, otro segundo tiempo de 40 minutos, y luego está el tercer tiempo, que es el tiempo de la camaradería, donde vamos al salón del club o a donde estemos jugando, y todos nos juntamos y comemos todos juntos. ¿De los dos equipos? De los dos equipos, sí. Ah, mira, no, está bonito. Nos acabamos de trompear en la cancha y aquí estamos echando vino y abrazando. No, no, qué buen madrazo. Sí, verdad. Ah, entonces, eso es lo que tiene el rugby, es un gran nido de caballeros. ¿Y por qué dejas de jugar rugby? ¿Por el accidente? No, 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 fíjate que yo tuve la fortuna de llegar muy joven a ser jefe de defensa del seleccionado argentino de rugby. Es lo máximo a donde podía llegar, era lo máximo. Ya no hay más para arriba. Ya no hay más para arriba y era un deporte amateur en ese momento. Entonces, no había futuro. Yo vengo de una familia que es una familia trabajadora, mamá maestra de escuela, papá viajante de comercio y comerciante también. Entonces, gente, nunca me faltó nada, pero yo no tenía un futuro si no trabajaba. Ya, ya. O si no terminaba mis estudios, mi intención de empresa, by the way. Entonces, yo jugué tres años en el seleccionado argentino y dije, ok, de acá ya no hay nada más. Voy a ser pobre toda mi vida si no empiezo a trabajar. Claro. Y dije, voy a salir a buscar mi vestido. Entonces, renuncié al rugby. Al seleccionado casi me matan, mi entrenador y todo esto. Porque al año siguiente venía el mundial de rugby. ¿Y por qué renunciaste en ese momento? ¿Ya no querías el mundial? Lo que pasa es que la vida, la vida, mira, la vida es one way. No hay retorno. Y es hacia allá. Yo dije, ya cumplí, hice lo que quería, hice lo... El mundial de rugby era básicamente... Pues sí, habría sido increíble jugarlo, pero era un... Era alimentar el ego nada más. Ya. Ya lo hice, ya tengo mi camiseta en mi casa, tengo el honor de haber representado a mi país, pero también tenía que empezar a pensar sobre mi vida. Ya tenía 23 años y quería empezar a recorrer mi destino. Oye, y ahí es cuando decides empezar la actuación. Bueno, primero hiciste modelaje, ¿no? Sí, sí, sí. Empecé desde los 15 años y ahí muy local. ¿Ya ganabas ahí tu dinerín? Ahí ganaba unos centavitos, ganaba ahí, estaba bueno. Me contrató una marca muy importante en Argentina y yo tenía que viajar para un desfile que era un día jueves y el día domingo yo había jugado rugby y me habían pegado una patada en la cara y tenía de acá para acá, parecía el hombre de elefante y de acá para acá, parecía la mujer maravilla. Ya no jodas, era una cosa, sí, porque me jalaba toda la cara, estaba desfigurado y tuve que decir que no, que no podía ir y tuvieron que suplantarme. ¿Y tu dedo? Tienes un dedo medio raro, ¿no? Este es suelto, sí, este es suelto. Jesús de mi vida. Sí, este es él. Jesús de mi vida. Este está injertado, esta parte, ¿ves? Acá le crece una uña chiquitita, es horrible el dedo este. Por eso se me cayó. Fui a taclar a una persona, nos arrastramos como cinco metros y el dedo, cuando me levanté, sentía que algo daba vuelta y el dedo estaba colgado por la piel nada más. Así que... ¿Y en hielo? Sí, me tiraron agüita, me pusieron una cinta y ya después me llevaron al hospital, ya después de terminar el partido ya me llevaron al hospital y ya, me lo pusieron de nuevo. Oye, ¿y tu papá iba a todos tus partidos? Mi papá fue un gran maestro, un hombre que no sabía decir te quiero. Sí, pero es que, a ver, los españoles y más como de Cataluña y más de esa época... Y más de esa época, sí, sí, es tremendo. No se enseña, ¿sabes? Sí, y fíjate que si no, no, nunca, yo no recuerdo que mi papá me haya dicho te quiero nunca, pero era un tipo que yo estaba en la tribuna y yo me volteaba a verlo, yo me volteaba y él ahí estaba, era una cosa, este, creo que de las grandes lecciones sin... Sin clases, sin palabras, sin... Fue un gran maestro, un gran, gran maestro. Él me decía te amo todos los días porque él viajaba muchísimo, pero esté donde esté, él llegaba para estar a mi partido o el partido de mi hermana o con mi hermana, es una... O sea, fue un gran papá. Fue un... Sí. Es que a veces te digo, no, no lo enseñan y tú has procurado enseñarle a tus hijas decir te quiero. Yo soy un cargoso insoportable. Qué bueno. Te amo, mi amor, ¿dónde está mi vida? La mejor del mundo, ¿dónde? Porque la presencia y el tiempo que le dedicas a tus hijos es fundamental, es importantísimo. La calidad que tanto se usa hoy, ¿verdad? Sí. La calidad de tiempo que le des a tus hijos. Cualquier tiempo es de calidad porque es un tiempo que te lo estás quitando tú como persona, como individuo. Ahora es un tiempo que te vas sumando como padre, como hermano, como amigo, como compañero, como camarada. O sea, todo tiempo que tú le das a alguien es un tiempo que se retribuye en satisfacción, ¿no? Entonces, mi padre me enseñó que el amor es dar lo único que no tiene retorno. Oye, ¿y tu mamá sí es de mucho decir te quiero? Tampoco, no, tampoco. No eran tremendos, mi papá eran tremendos, tremendos. Hasta el día de la fecha, hoy sacaron un te quiero a mi mamá, es ya, pero ya, ahí va, ahí va. Ahí la llevamos. Oye. Porque nosotros decimos, te adoro, mami, te quiero mucho, te amo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, entonces, como que fuimos ablandándola y ella ahora con el tiempo ya, ya, ya. Pues sí, les enseñamos a los papás también. Somos maestros de los papás, ¿sabes? Pero también era una mujer que nunca se perdió nada nuestro, ¿ves? Es increíble, realmente increíble. Y cuando te viniste para acá, ¿fue duro para tus papás? ¿Tus tres hermanos viven allá? Sí. ¿Fue duro para tus papás? Yo me imagino que sí, lo que tiene que siempre fue un tipo muy independiente. Mi primera gran pelea con mi papá fue a los 14 años porque me fui de mochilero, con un amigo mío a los valles, a como 400 kilómetros. Entonces, yo tenía 14 años, mi papá se puso una enojada tremenda. ¿Pero te fuiste y no pediste permiso? ¿O te pediste permiso y te fuiste? Le dije, pero me dijeron que no. ¿Te fuiste? No, bueno, no, estoy avisando entonces. ¡Híjole! Entonces, ellos sabían que yo en algún momento me iba a ir. Ellos sí lo sabían. Sí fue durísimo. Sí, pero dijeron, bueno, a Buenos Aires, pero a México, mi hermano. Sí, claro. No, no me interesa. No. Mira, con el tiempo te das cuenta que la formación académica te sirve porque te encuadra, te hace que tú seas una persona que tienes un pensamiento lógico y un pensamiento estructural. Ese pensamiento estructural te permite a ti ir desarrollando ciertos talentos. Pero, ¿por qué? Porque estás ordenado, porque eso te enseña el estudio, el estudio te ordena. El adquirir conocimiento no tiene nada que ver con el estudio. No tiene nada que ver. Porque tú puedes pasarte el estudio en toda tu vida y no tienes la más minimidad de lo que estudiaste, porque repites como el oro. De hecho, el sistema educativo, estoy en contra del sistema educativo, punto. Entonces, sí, ¿para qué lo hago tan largo? Entonces, pero sí me enseñó que hay que estructurar las cosas. Ok, pero entonces tu primer pleito con tu papá a los 14, ¿y cómo fue? Y le dije que no estaba pidiendo permiso, le estaba diciendo que si no me veía por 20 días, porque yo estaba en la cartera. ¿Te fuiste 20 días? 20 días, sí. ¿A los 14 años? A los 14 años. No, bueno. A los 14 años. Qué bárbaro. A los 14, porque yo quería pasar mi cumpleaños allá, entonces yo cumplo 19 de enero. 19 de enero. Y allá, diciembre, enero y febrero son las vacaciones, que acá son junio, julio y agosto. Claro, porque es el verano. Exactamente. Entonces, pues eso fue, y me fui 20 días, pasé mi cumpleaños. Entonces, acampando, y cuando volví mi papá sí enojado. ¿Y hubo consecuencia fuerte, grave? ¿Te quito la moto y así? No, no sé. ¿Tenías moto desde chiquito? Sí, me la regaló mi papá, sí. Sí, sí, pero no, ¿sabes qué? Era realmente un buen hijo, era un muy buen estudiante, era un muy buen deportista, era un chavo que no estaba metido en... ¿Sano? Era sano, era muy pelonero, eso sí, era muy pelonero, no me gustaba que molestan a mis amigos, no me gustaba la falta de respeto, yo no era de buscar pleito. Pero sí eras el que, si alguien le hacía algo ahí te metías. Sí, 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 ahí me tenía, sí. ¿Y ya le has bajado a eso? Sí, claro. ¿La vida te ha enseñado allá? Sí, 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 claro. No, bueno, la edad te enseña muchas cosas. Sí, claro. Muchísimas cosas. Claro, claro que te enseña. Y entonces decides venirte a México, ¿tú eres de animales? Me encantan los animales, sí, siempre tuve perros. ¿Fuiste de perro en casa y así? Siempre, sí. ¿Y ahorita? Ahora no, este, ahora no porque estoy viviendo, me tocó vivir un proceso con mi separación de Maci que no la esperaba, este, me tocó un proceso donde... ¿Qué llevan ya, tres años, dos, tres? ¿18 fue? 17. ¿Siete? 17, lo anunciamos en 18. ¿Van a ser cuatro años? Van a ser cuatro años, sí. Entonces, este, y dije, si busco un animal va a ser como un paliativo, no voy a terminar de hacer todo mi... Es un duelo, es una pérdida, es una pérdida, entonces, y yo soy de los que sí se casó por toda la vida, yo sigo pensando de esa forma. Yo también. Yo soy clásico. Sí, sí, ya sé, ya sé. Ay, amigo, saludo. Bueno, pues hay que contar los dolores, amigo. Aparte, si no, ¿para qué tenemos las herramientas? Claro. Bueno, entonces... No, estamos poniendo de acuerdo para apretarnos los equipos un rato, no. Exactamente, exactamente. Entonces, este... Y... Entonces, ya no quisiste animar. No quise un animal porque dije, este, voy a buscar, como no busqué mujer, como no busqué diversión, como no busqué el escape, mis amigos acá, no, vámonos de golfa y a chuparlo. Es lo que menos quiero. Claro. No quiero una mujer ocasional, no quiero eso, no soy eso aparte, nunca fui eso. Y sí soy, sí me declaro un tipo clásico y conservador, sí quiero, es mi mujer, es mi familia, o bueno, mi familia es mi eje y es lo que realmente siento en la vida. Las amistades son muy importantes para ti. Muy importantes, muy importantes, sí, sí, sí. Eres muy leal, ¿verdad? Yo tengo, sí, yo creo que las tres de los cimientos más importantes que tiene un ser humano es la lealtad, que eso es el día que se rompe ya, el agradecimiento, el agradecimiento me hace ser muchas de las cosas que soy yo hoy por hoy. Te cuento una anécdota, tengo un, mi mejor amigo de la vida aquí en México se llama Luis Uribe, el actor. Ah, claro. Luis Uribe. Te cuento por qué, en el año 92 hago una obra de teatro, él era el protagonista, un hombre que en ese momento tenía una carrera brillante de Luis, yo entro, era el último orejón del tarro en la obra de teatro y él como que me adoptó, me presentó a su familia, yo iba a comer los fines de semana a la casa de él. ¿Estabas recién llegado aquí o qué? Claro, llevaba meses aquí, un año. Entonces, ese gesto, ese gesto fue suficiente y hoy es mi amigo de por vida, nunca voy a, nunca va a faltar una semana que no hable con Luis, nunca y así soy con mis amigos, eso soy con mis amigos. Qué padre, sí. Y entonces tú llegas aquí a México con una mano delante y otra atrás, un poco como... 360 dólares. Como con 360 dólares, que siente, cobró un taxista, hijo de su madre. Sí. Hijo. 100 dólares le cobró el taxista. Del aeropuerto a Galacoña Santa María la Rivera, hazme el favor. Qué horror. Caminando, llegas en 20 minutos, no más. No, 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 bueno. Un delincuente, el tipo. ¿Cómo entras a Televisa? Porque fui a golpear la puerta en la lateral de periférico. De plano. De plano. Me atiende Consuelo Duval con su... adorable, guapísima parte, estaba vestidita toda de... ¿Consuelo o Lulú? No, Lulú era la jefa de... Ay, Consuelo. Consuelo. Ay, ganaba su dinerito. Era chiquilla, era chiquilla, pobrecita. Sí, claro. Claro, Consuelo, ¿qué edad tendrá ahora? ¿Qué tendrá Consuelo? ¿48 tendrá? ¿49? Sí, por ahí, por ahí. Habrá tenido en ese momento 18 años. Dígate. Claro. Entonces, este... Y ya, me mandó con Eugenio Cobo, Eugenio Cobo luego me fui con Sergio Jiménez con la maestra Barrasa, este... y ahí empezó mi carrera. Oye, ¿y habías estudiado actuación o algo? En Argentina. Yo estuve un año, un año y medio con Berta Goldemberg, con Luisina Brando, en su clínica y estuve en el Teatro San Martín, en Buenos Aires. Ok. Un año y medio. Y luego te vienes a México y al año te enteras que eres papá, que eso está genial. Me entero que era papá, claro, cuando ya tenía un año, mi hija. Imagínate tú. Este... y me dice, la mamá es espectacular, Karina, y me dice, este, quiero... no quiero nada tuyo, quiero que... tú tienes que saber que tienes una hija. Claro, me parece súper lindo. Pero no hay nada, tú, yo no debo exigirte nada, lo que le hace un mujerón extraordinario y le digo, yo sé que no me vas a mentir, le digo, aparte, y la vi, el día que la vi dijo, ah, y ya fuimos, ya, es mi hija. Qué maravilla, y es la que ya te hizo abuelo. Es la que me hizo abuelo ahora, sí. ¿Eras muy chiquillo cuando nació? Tenía 25, sí. Sí, claro. Bueno, no, chiquillo no, era un... Bueno, 25. Era un boludo, era un boludo irresponsable. Tú, como digo yo, todo tarde, te casaste tarde, ¿qué edad te casaste? A los 37 casi. Híjole, te gané yo a los 39, mi hermano. Híjole. Híjole. Y fuiste papá de mí ahí, abril. Bueno, pero tú llevas... De abril, ¿eh? Azul. Azul. Pero tú llevas ocho años... Era un día de abril muy azul. De ritmo tibio decía, bueno. Azul, sí. Fuiste de cuarenta y algo, papá de... Y es una maternidad preciosa a esa edad, ¿eh? Fíjate que me llegaron en un momento increíble en mi vida, donde yo tenía una carrera ya muy vasta, ya había hecho... Tenía ya como nueve o diez o once novelas ya protagonizadas, once. Y, este... Entonces, yo ya no tenía esa voracidad por... Tenía otro... Mi timing era diferente. Sí, tenías otras prioridades ya en ese momento. En ese momento mi prioridad era mis hijas, mi mujer, este... Mi familia, mi familia. Entonces, viajaba permanentemente a que vean a sus abuelos, a que vean a sus tíos. Yo volvía, trabajaba, hacía novela, me iba de teatro, pero volvía. Era una... Era una locura, era una locura. ¿Los papás de Maki viven en Argentina? Viven en Argentina. Son separados desde que Maki es chiquita. El papá se volvió a casar, la mamá se volvió a casar. Pero entonces sí ven a los abuelos a los cuatro cuando van allá. Sí. Bueno, a tu padre que ya... Sí. ¿Cómo está esa sanación emocional del alma de haber perdido a tu papá sin ya haberlo podido ver? Bueno, pues no con vida porque se cayó y ya en ese momento tuvo su muerte cerebral, ¿no? Exacto. Él tuvo un accidente doméstico. Pero habías hablado con él días antes. Sí, hablábamos toda la semana. Ok. Toda la semana. Esa semana no recuerdo muy bien. Estábamos grabando La Fea Más Bella, que era muy demandante. Terminábamos muy tarde. Entonces era muy complicado tener los tiempos. Pero sí, yo hablo todas las semanas con papá y con mamá. Y esa noche en particular, 16 de diciembre, recibo una llamada, bueno, 16 de diciembre ya en la noche, a la madrugada del 17, me llamaron por teléfono dos de la mañana, dos y media, tres de la mañana. ¿Por qué aceptas el estómago así? Una llamada a las dos de la mañana. Sí, te saca mucho de onda. Dices, algo pasó. O sea, no me hablan para decirme buenos días. Exactamente. Me cuentan esto y le digo, ya busco un pasaje, no voy para allá. Mamá me dice, está interpensiva, no se puede hacer nada ahora. Tiene un coágulo en la base del cráneo, que no se puede saber qué es lo que tiene. Y viajé, ya viajé seis días después. Y en ese Inter, esa mañana me levanté, hablé con Rocio Campo, que se portó increíble. Amo profundamente a Rocio Campo, que es una mujer muy generosa, una gran productora. Y con Jaimito Camil y con Angélica Vale, que estábamos protagonizando los tres esa historia. Y les digo, chicos, necesito que me echen la mano, necesito grabar muchas horas de mis personajes y adelantar para poder viajar a ver a mi papá, que está en terapia intensiva. Entonces, me echaron la mano durante cinco días, grabé de forma, perdieron horas y horas en escena tras escena, tras escena, tras escena, y me pude ir con muy buen colchón de horas de grabación. Y bueno, llegué a Tucumán, y en realidad ya llegué para que me den la noticia, se le había contraído el coágulo, ya sabía que tenía muerte cerebral, ya que se habían desconectado, el sistema nervioso. Entonces, él estaba viviendo ya porque... ¿Artificial? Todavía no estaba artificial, por eso no se dio la posibilidad de desconectarlo. Entonces, si le habría estado asistido mecánicamente... Si estaba asistido... Ya no puedes... Oye, y tomaron la dificilísima decisión, debe ser muy duro, ¿no? Es difícil. Tomaron la decisión de... Es tremendo, es tremendo. Hay que desconectarlo. Pero es de mucho amor, ¿eh? Es de mucho amor. Yo estoy convencido de eso. Sí, señor. Estoy convencido de eso. De hecho, le pedí a Maki, a mis hijas ahora, a todo el mundo le digo, por favor, cuando... Dejen que me vaya, porque esto es una cosa espantosa esto. Pero claro, estaba la premuna del tiempo, yo hablé con el doctor y le dije, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la ventana de tiempo que tenemos para que podamos tomar una decisión? Me dice, púense 15 minutos, púense 15 días, púense 15 años, porque, hijos, en el momento que le pones la máscara, es lo que el cuerpo resiste. Entonces, hablamos con la familia y tomamos la decisión de que papá viva lo que le toque vivir. O sea, si había esto sin ayuda artificial, 20 años, 20 años habríamos tenido a papá ahí. En 20 años ya no íbamos a hacer nada. ¿Tú sabes si tus papás alguna vez eso lo hablaron entre ellos? No, 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 no lo hablaron. No, nunca lo hablaron. O sea, fue una decisión que tuvieron que tomar ustedes. Nosotros, sí, sí, sí. Pero papá era un hombre, era un señor que era siempre el rey de la fiesta, era el hombre que contaba el chiste, el hombre que recibía a los invitados, el hombre que invitaba a la gente, era el que siempre nos proponía, siempre él proponía que las reuniones sean en la casa. Entonces éramos 60 dentro de la casa y éramos más felices, ¿no? Entonces, este... ¿Qué tienes tú de tu papá? ¿Qué tengo yo de mi papá? Una de las cosas que tengo es que me encanta que la gente venga a la casa. Es un hombre muy agradecido, un hombre muy leal por sobre todas las cosas. Es un hombre generoso, extremadamente generoso. Y me gusta con la honestidad con la que él encaraba cualquier cosa que hacía. Entonces, son cosas que le aprendí y llevo su nombre. Entonces, trato de que... Bueno, de honrar eso, tremendamente. ¿Y eres chillón? Ya te caché. Sí, no, no lo puedo superar. ¿Es de fácil llorar? ¿Por qué lloras? Lloro por... Digo, no lo de tu papá. ¿Qué te hace llorar? No sé. Es la emoción, las emociones. Las emociones. Los grandes gestos me hacen llorar. Los grandes gestos de las personas me hacen llorar. Y eso me emociona mucho. Me emociona mucho la generosidad de la gente. Me emociona mucho los valores. Entonces, esas cosas, esas cosas. No tanto la pérdida. La pérdida no es tanto. Es quizás la acción es lo que me detona a mí mis emociones. La acción. La acción, sí. ¿Y ver a tus hijas te hace llorar? Sí. Sí, ahí sí. Yo no podía ir al acto de colegio. ¿No podías ir? No podía ir, sí. Iba, obviamente iba. O sea, ibas, pero eras el papá de... Que tus hijas así de... Sí. Papá, no yo. Sí, exacto. Pero, este... Sí, esas cosas. Esas cosas, sí. Sí, sí, sí. Ahora, con la nieta, ¿ya la viste? La vi por Zoom. No, pero no la has visto. No, no, no. No la pude cargar todavía. Te lo dejo de tarea, Juan Soler. Te lo dejo de tarea. Me va a hacer yo de nuevo, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Argentina... Una de las cosas que me enojan es la corrupción. Otra cosa que me enoja es la maldad de la gente, el egoísmo. Me ponen de pésimo humor. Sí, me acuerdo que hiciste algo en redes fuerte de Argentina. Sí, claro. Y ahora estoy haciendo cosas fuertes también contra la Argentina. Realmente, es aberrante ver a los políticos. Es aberrante ver a los políticos. Una casta despreciable que es capaz de traicionar y de matar a su propia gente sin miramientos. Sin miramientos. Lo digo por México también, lo digo por Argentina. Son una casta despreciable. Despreciable. Yo creo que... Yo creo que... Sería una muy buena cosa que la ciudadanía le diga que ya no a los políticos. Los políticos hay que suplantarlos por gente que realmente ame lo que hace y que ame a su gente. Los políticos son despreciables. ¿Te gustaría estar en hacer algo políticamente hablando para Argentina, por ejemplo, o para México? Nunca lo consideré. Hago lo que puedo desde mi... Desde tu trinchera. Desde mi trinchera. Salud, amigo. Salud. Sí, señor. Salud, salud. Por esa nieta que vas a ir a conocer. Ay, Alfoncina, ahí te caigo. Alfoncina y el mar. No, Alfoncina, de nombre. Me gusta mucho, ¿eh? ¿Cómo se usa ese nombre en Argentina? Me encanta ese nombre, Alfoncina, me encanta. Entonces. Nunca lo consideré, fíjate, nunca lo consideré. Yo considero que se deben, se tendrían que dar demasiados factores, como por ejemplo, que se arme un bloque de ciudadanos que estén dispuestos realmente a hacer las cosas bien. no meterte, no involucarte en un partido porque no conocí todavía partido bueno, ¿no? Entonces, con gente que esté fuera de la política, chance y lo haría. Me gusta, por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador con Nayib Bukele y con su gente. Un chavo de 38 años que sin saber de política y mucho menos se metió a hacer las cosas que tienen que hacer. Puso leyes retroactivas para meter presos a todos los delincuentes de los expresidentes que no tienen, no hay país sin expresidentes, sin expresidentes, delincuentes también en función. Entonces, fíjate que eso sí me llamaría mucho la atención. Fíjate. Y de no haber sido actor, ¿qué te hubiera gustado? ¿Hacia dónde te hubiera gustado jalar? Ser militar, por ejemplo. Ándale, como tu abuelo, ¿correcto? Como mi abuelo, sí. Ser militar, me gusta la disciplina, me gusta lo marcial, lo cuadrado. Me gusta lo que debe ser. Ok. Me gusta que las cosas sean lo que tienen que ser. este, 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 eso. Hice un empresario, que es lo que soy también, porque tengo que tener un empleo. ¿Así que es con los puros? Bueno, con los puros no, eso hubo que cerrarlo, porque en pandemia nadie fumaba. Yo hubiera pensado que era al contrario, que todo el mundo fumaba. Hombre, no, fue tremendo. La gente fumaba en sus casas, pero nosotros... ¿Y a ti te gustan los puros o por qué decidiste hacer un rollo de puros? Fumo, el primer puro en el año 1996 con un gran amigo mío por San Miguel de Allende, veníamos en motocicletas, paramos ahí en el cañón de San Miguel, nos sentamos en las motocicletas a tomar un café, y me ofreció un puro, y digo, no, es que yo no fumo. Me dicen, no, esto no se fuma. Esto se disfruta. Ah, caray. Y dije, ah, así reaccionó, ah, caray, a ver, disfrutemos. Y me gustó, me gustó porque aparte no se traga el humo, me gustó el sabor, y en el año 2012 tengo un amigo que tenía una fábrica de puros que le había ido mal porque hizo mal sus proyecciones financieras, y se estaba tratando de meter en Estados Unidos, pero se quedó sin lana. Entonces le dije, bueno, perfecto, yo entro porque yo también mi propia línea, quiero mi marca registrada, quiero mis, bueno, lo que tiene que hacer un empresario, y así empecé con los puros. Y el año pasado, bueno, ahora, en noviembre, tuve que decidir, decir, basta, porque era una fábrica con 160 sueldos. Ah, caray. Ah, bueno. No, no, no. Entonces, este, la gente sigue fumando en sus casas y todo, pero uno, la venta real de uno es en los negocios, en los cigar stores, en lugares donde vende por volumen. Bueno, pues los que nos queden ahí en la fábrica, los llevamos a Argentina y los damos por el nacimiento de la nieta. Felicidades, felicidades, felicidades. Exacto, esperad. Claro. Me tengo que hablar de Juan Carlos, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cantante, este, el cantante brasilero, el que decía que tenía un millón de amigos? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ahí está, Roberto Carlos. ¿Y qué tiene que ver Roberto Carlos con el puros? No, para poder repartir la cantidad de puros que tengo, tengo que ser como... yo quiero tener un millón de amigos. Oye, ¿y el restaurante? ¿El restaurante? No, está en la isla de Holboxa, está todavía. ¿Pero sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Parador 33, ya pasé el chivo. Oye, dime una cosa, ¿y vas mucho a Holboxa? No voy a Holboxa ahora ya casi hace seis meses. Tengo que ir. Qué preciosidad, ¿verdad? Es una belleza. Nosotros vamos con su frecuencia, unas amigas nuestras tienen una casa muy bonita ahí. ¿Ah, sí? Claro. Qué bonita, ¿verdad? Tiene un hotel y todo. En el hotelito. Bueno, ahí está en el hotelito del restaurante, mi amor. ¿Abajo del hotelito? Claro, en Pueblito. Mira, ¿a poco es el restaurante ahí de donde están las hamacas? Claro, ese es mi restaurante. Ese es Parador 33, tiene el horno de barro, el lomo, el horno de barro, tiene un lomo que es un lomo que se hace a la piedra y que es en costra de sal, esa es receta mía. ¡Buenísimo! El que se... El que lo rompen como huevo y se abre. Híjole, ese lo ha... ¿Ya lo probé? Mira qué delicia. Mira. Bueno, ¿y qué más tienes? ¿Qué más tienes? Salud. Salud. Ahora sí me voy a tener que prestarme todo el equipaje. Cuéntame, ¿qué más tienes de empresario? De empresario yo. Es una fábrica de parrillas que se llama Borsantos Fuegos y que ahora tengo una parrilla que se llama La Diabla, que es una belleza de metro veinte, La Princesa que es de ochenta centímetros. ¿Así se llaman? ¿En serio? La Princesa. La Diabla. No, La Diabla. No, para eso. Es mi reina, mi princesa. Ah, por eso. Mi reina, mi princesa, mi... Y el vástago. Oye, ¿y eso es parrillas para restaurantes o no puedas...? No, para la casa, para la casa. Ok. Sí, eso. ¿Es estas parrillas argentinas? No, no, estas son unas parrillas circulares increíbles con todas hechas en acero, con acero inoxidable y todo es tan increíble. O sea, pero tienes que hacer un pollo, digamos, de cemento para poner la... No, no tienes rueda. No, 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 tú... ¡Ah, chis! Para ponerla en el jardín te quedaría divina en el jardín. Es más, te quedaría... ¡Pof! ¡Qué buen jardín, hombre! ¿Ya lo viste? Ya lo vi ahí en la esquina. ¿Ya lo viste? Ya me vi cocinando en esa esquina, fíjate. Me parece ideal. Perfecto. Vamos a hacerlo, pero por supuesto. Pero por supuesto. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero... Necesitamos abrir una cajita porque se llama Abre la caja D. ¡Ah! A ver. ¡Ah, me encanta! ¿Cuál es la que no abren nunca, eh? La cuatro, la... ¡Ah! ¡Usted pensaba! ¡Eh! ¿Cuál es tu número? El cuatro, porque el cuatro no es Valentina. Ahí está, cuatro. Me vale... No, no, no. La que lee lo que dice adentro soy yo. Si no, a ti no te... ¡Ah, no! Me viene de cualquier cosa. Va a decirle, vamos a arreglar un coche a Soleri y va a decir... ¡Ay, perdiste todo! ¿Un piropo? ¿Cuál ha sido el piropo más original que te hayan dicho? ¡Hijo! Que si me dicen muchas barbaridades. ¿Suelta una? ¡No! ¡No! No, le quiero... Mira, quiero darle el crédito a las mujeres que dicen cosas bonitas también, además de las cosas infames. Venga, venga. A ver. Este... No, eh... No salgas en días... No salgas en días de sol porque los bombones se derriten. ¡Ándale! Ese me gustó. Ese es bueno. Ese fue muy bonito. Ese es bueno. Hay otro que no puedo decirlo que me gusta mucho más, pero este... ¡Suéltalo total! No, 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 jamás. ¡Ok, ok! Las damas siempre van a ser damas. Oye, ah, ¿las damas son las damas? Sí, claro que sí. Las damas son las damas. ¿Has tenido alguna experiencia extrasensorial? Me pasó... Me pasó... Me pasó la noche que me hablaron para decirme que papá... Que papá había tenido un accidente. Esa noche fue increíble porque soñé a mi papá como de 45 años, que era un hombre que se peinaba hacia atrás. Él tenía ya... Pintaba canas acá al costado. Un tipo alto, metro noventa y dos. Este... Él venía con pantalones... Él se vestía con pantalones de jeans y todo, pero bastante... Bastante de fashion para su época. Este... Y venía con una camisa y venía de la mano con una nena que venía con un vestido azul. ¿Eso soñaste tú? Eso soñé esa noche. Me levanté en la mañana y le dije a Maki, se murió papá, papá está muerto. Le dije a Maki. Y me dije, ¿por qué dices eso? Porque lo soñé y trae de la mano a una nena vestida de azul. Y mi hija se iba a llamar azul. Ya estaba decidido que mi hija se iba a llamar azul. ¿Y estaba embarazada ya Maki? Claro, nació a los dos meses y nació azul. ¡Ah! Esto fue diciembre de 2006 y en febrero de 2007 nació azul. Ok. En un parto complicadísimo donde a Maki se le explotó el útero. Entonces, tuvieron que bucearla a azul para... Estábamos en la habitación, estábamos en la habitación esperando a que le haga efecto ya la peridura a la Maki y todo porque va a ser... Mi es primero, ¿no? Mi es primero. Y azul. Entonces, este Maki está en una habitación y dice, ¡ay! Me está... Me empieza a doler. Me está doyendo mucho acá y el hombro y el doctor dice, ¿cómo? Ahorita la subieron en la camilla, se la llevaron, ¿ya? Porque dice cuando... Eso es cuando tienes una hemorragia interna. Se empieza... Te empiezas a quedar sin sangre y se te bloquea, se te ponen duro acá los hombros, el cuello y todo eso. Y Maki dice, me siento fría y pues se le empezó a dilatar la pupila y el médico la sacó. ¡Qué bueno que estaba el médico ahí! Claro, estaba todo el equipo. La verdad que fue increíble eso. Y entraron, tenían entre 3 y 4 minutos para sacar azul. ¿Y estaba planeado que entraras al parto y todo y no podiste entrar o sí? Entré a patadas. O sea, no es que si podía entrar, entré a patadas. Ok, ¿y al de mía también? Sí, 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 pero con ella entré normal. todo fue normal. Entré normal. Por la puerta y dándolas gracias. Sí, exactamente. Aquí entré a patadas realmente y Maki estaba así blanca y no tenía signos vitales casi. le pusieron 3 bolsas de plazo, de suero y azul la buceaba con el doctor. El doctor era, literalmente la tuvieron que bucear porque ella estaba, azul ya estaba encajadita y todo porque Maki se encaprichó en que ella quería que sea natural. El doctor le dijo bueno, te voy a bloquear igual por sí. ¿Nía fue cesárea? Nía fue cesárea. Ok. Entonces, ya cuando pasó todo esto ya la otra semana el doctor me dijo esto es un caso extraordinario, esto es un caso extraordinario, esto de cada 10 casos así 9 se mueren o la mamá o la criatura o ambos. O ambos. ¿Cuál de tus hijas es la que tiene un poco como de problema de respiración y eso que vivir al nivel del mar? Es que Maki un día me contó. Pero eso es mía. Ella nació con situs inverso. Situs inverso quiere decir que ella si tú la ves de frente es como verla en un espejito porque tiene el corazón está del lado derecho ¿Cómo? El diablo está del lado izquierdo así tal cual todo al revés. Ah, caray. Sí, situs inversos total que eso le hace tener una vida completamente normal lo que pasa que sí tiene como alergias pero Ah, ok, ok. Sí, sí, sí pero no, no tiene problemas Oye, ¿por qué les pusieron estos nombres tan maravillosos Mía y Azul? No lo sé porque son cortos. Sea payaso, ¿eh? A ver, cuénteme. No, Mía porque Maki quería que se llame Mía y Azul estaba había tres tres nombres que daban vuelta uno era Lola el otro era Juana y el otro era Azul entonces nos decidimos por Azul ¿tuvo que ver la niña agarrada de la mano de tu papá vestida de azul? Ya estaba decidido No, no, ya pero dijiste que se llame Azul ¿tuvo influencia ese momento o no? Ya se llamaba Azul ya sabíamos que era Azul Ah, ok, ya estaban decididos que era Es que luego uno dice vamos a ver qué cara tiene si de Lola si de Juana si de Azul No, no, no ya sabíamos que era Azul ya sabíamos que era Azul ¿qué pasa? Entonces, sí como experiencia extrasensorial eso porque la soñé a mi papá con entonces después de vivir esto en el parto le dije a Maki le dije a Maki le dije a mi familia a mis amigos papá la trajo papá la sacó ¿la salvó? Sí papá salvó a Azul fue su último fue su despedida Ay, qué lindo Ay, guau Oye, Juan se nos acabó el tiempo pues no porque yo quiera es porque usted se tiene que ir a ensayar oiga Ah, no sé ya no sé ¿Te voy a ir a ver al teatro? Es para gira de Estados Unidos Entonces, es lo que yo decía que no te voy a ir a ver al teatro Aparte, tienes que sacar visa todavía ya no las dejan entrar ¿Sabían ustedes que no las dejan entrar a Estados Unidos? No, es que no tenemos visa todavía No, es neta Ah, no tienes visa ¡Ja, ja, 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 ja Es neta que no tenemos visa Claro, en esta época pandémica pues ¿cuándo vuelves a ver el pasaporte? Jamás Olvida, olvida Ah, mira Ya, vámonos a Estados Unidos Sí ¡Oh, caray! Una semana antes se había vencido Sí, ya habrá sido todo un rollo Ya tuvimos No, no, ya, ya Ya fuimos a hacer el procedimiento pero tardaron una vida Claro, sí, pues sí Pues nada Ahí me contarán Te quedas con las ganas Ahí me contarán Oye, gracias por venir Gracias por la entrevista Qué rico que hablamos de ti de tus cosas Un beso a toda la familia en Argentina Claro que sí Y un beso a tus hijas Por favor Te quiero mucho Yo también a ti Gracias por venir Familia, hasta la próxima Me llevo mi lágrima paper Tu Kleenex Mi lágrima paper